¿Te vas a tatuar algo o vos? Aunque sea ponés... Aunque sea lo dibujamos en el brazo Bueno amigos, antes que nada Para toda la gente que quiere arrancar en Youtube O que hace videos pero no sabe como editarlos Que es un problema en la edición Les quiero recomendar la mejor aplicación de Youtubers Que es Filmora Es muy fácil editar los videos Porque tiene diferentes opciones Como paquetes de efectos, plantillas Tiene un montón Ahora les voy a mostrar un poquito De como se edita en Filmora Bueno acá apretamos elementos Veo los diferentes elementos que hay Vamos a emojis Así queda el video más divertido Selecciono un emoji Lo mando a la línea de tiempo Y ahora vamos a ver que está en el video Ahí me está tapando la cara Así que hay que bajarle el tamaño Y lo ponemos a un costado Y ahí quedó Ahí queda más divertido el video Y como eso hay un montón Si quieren tener más opciones de estos emojis Vamos a Filmstocks Una página donde tenemos más variedad Que ahí es donde descargué yo Los diferentes paquetes Y acá tenemos muchas opciones Pueden descargar el que ustedes quieran Bueno amigos Y acá les revelé mi secreto Para editar los videos Así que ya saben Les voy a dejar el link De descarga en la descripción Y una vez que se descargan Filmora 9 Tienen acceso a 7 días A todos los paquetes Super divertidos Gratis Así que ya saben amigos Vayan todos a descargarla Vamos con el video Bienvenido familia A un nuevo video Muy especial Porque estamos acá con Tey Que es mi hermano Para los que no lo conocen Con mamá Que parece mi hermana No tanto Hoy nos vamos a hacer un tatuaje Con mamá Pero también con Teo ¿O no? Si vamos a tatuar Teo para mí se tiene que tatuar también ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Si vamos a tatuar No pará Teo no se puede tatuar todavía Porque es muy chiquito Pero para mí cuando tenga la edad Se tiene que tatuar con nosotros también El tatuaje que nos vamos a hacer ahora Y vamos a ver si se puede hacer El tatuaje de Gena Para que lo tenga también Si algo le vamos a tatuar Algo se tiene que tatuar Algo Teo se tiene que llevar en el brazo Hoy también Así que bueno amigos Vamos a hacernos un tatuaje Yo la verdad sufro bastante Cuando me hago un tatuaje Porque empiezo como a transpirar ¿Qué haces así? No, no ¿Qué? ¿Esto de cadazo? No, mentira No, bueno Mi mamá está acostumbrada a los tatuajes Yo tengo tres Pero siempre como que transpiro mucho ¿Viste? Me agarra Porque como es una aguja Que te da tac, 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 tac Así Me da mucha impresión Así que Vamos a ver cómo nos va Vamos por allá Bueno amigos Y ahora sí Estamos acá en la sala El tatuaje Miren Allá está el malo Que nos va Que nos va a hacer daño ¿Qué están todos los colores? Ahora arranca La etapa de los nervios ¿Por qué? Pará ¿Cómo es esto? Que me dijiste que Cuando es el tatuaje normal Es a una aguja Pero este tiene color Pero sé que pintarás la aguja más ancha Tiene Puede tener tres o cinco ¿Cinco? ¿Agujas? En vez de una Un montón Te vas a... No, si es con cinco No me lo hago Si es con cinco No me lo hago Porque yo tengo tres tatuajes Pero es... Esos se dan a una aguja Porque es solo A mi tú en el discrito Bueno, es que el mío Que el mío sea así Sin color Claro Sí Bueno, amigo Vamos a ver qué pasa El día a mí me empieza a bajar la presión Y a dar mucho calor Así que... Lo voy a asustar No pasa nada Igual está por más Para agarrarte No pasa nada Bueno, ahora el proceso es Acá Limpiamos Ahora le van a... ¿Cómo? Se calca, ¿no? Se calca, se pega la piel Se pega la piel Primero el dibujo Y después arranca la parte Que a mí no me gusta Que había la parte de la aguja ¿Dónde te hiciste? El primero todo que me lo hice en GESEL Tenía... Tenía 15 Pero recién estaba cumplido 16 Sí, miráte en el espejo Bien, bien ¿Está bien? Lo bueno es que la máquina ni se escucha Eso es buenísimo Esa es una mujer, es una mujer sencilla Psicológicamente es muy bueno eso Ustedes lo saben Recién le decía que paciencia que hay que tener para tatuar Que le digo yo soy muy ansioso No podría ni loco tatuar o algo de eso ¿Y Teo qué opina? Teo ahora Después de mí va Teo Bueno ahí arrancó en medio de una aguja la 5 5 agujas Pero te juro que el dolor es el mismo Tu cara dice que duele Queda más lindo con el sombreado Si no es como que... No es muy sencillo ¿No? Sí, muy bien ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Qué haces, Tati ahí? Me leyó la mente ¿Qué? ¿Yo te dije en un momento que acá se volamos? La mente y los tiempos, ¿no? La mente y los tiempos, claro Bueno, sacó el sufrimiento para mí Ahí está, quedó Estábamos viendo si ponerle más sombra o no Pero quedó genial Un crack No dolió nada Yo siempre digo es la muñeca La muñeca de mi tatuaje Así que ahora va Vamos Bueno, ya tomé un cafecito Ya estoy tranquilo Ahora el sufrimiento pasó para... ¿Quién? Mira Y... ¿Bárbaro? ¿Bien? Sí, no se sufre A ver... Yo quiero que me expliques el significado del tatuaje Yo dije sí, 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 me tatuó Pero... No sabía ni qué significaba No sabía ni qué significaba el tatuaje A ver... Sí, para mí el significado, el triángulo Primero que nosotros somos tres Son tres triángulos Sí, que eso lo quiero aclarar Si estás viendo este video Ya es el segundo tatuaje Con mamá Con vos, ninguno Tenemos que hacernos uno Tenemos que hacernos uno Lo que significa... Para mí, ¿no? Para vos Pasado, presente y futuro Los tres triángulos Pasado, presente y futuro No, los tres triángulos Para mí significan Nosotros tres Por eso tres son... Dos son para un lado Hombre Y uno para el otro Ok Para mí Y también el otro significado puede ser ese Pasado, presente y futuro Bien, me gusta Una... Una romántica Y Teddy... Teddy... Te está divirtiendo, ¿eh? La cara Pará, encima quiero aclarar Que falta uno más Pará, que me dijeron Que ese tarda un montón encima No, no tarda un montón Es mentira Y acá estamos con el número uno Que está ahí a full Pero... Afuera más Que está haciendo el mismo Que el de la luna El mismo, el mismo Te lo copiaron El círculo Y está Otro más chiquito Y el V2 A ver... ¿Cómo? ¿Por qué viene eso? ¿Te están robando el tatuaje? ¿Cómo me van a robar el tatuaje? Tey Tey Tey, te vas a tatuar algo vos ¿Por qué? Aunque sea Lo vamos a tatuar Aunque sea lo dibujamos en el brazo Sí, ahora lo vamos a tatuar Ahí está Yo quería ir a jugar a la primera vez Pará, Teo Siempre con la Play Al Fortnite Podemos tatuar el logo de FIFA Ahí está ¿Te puede tatuar el logo de FIFA? Para acá ¿Se puede hacer el logo de FIFA? Ahí al número uno ¿Sabes? Me dice la verdad que yo no veo Dale ¿Hacemos el logo de FIFA? Para la próxima Teo se tatúa el logo de FIFA Muy bien ¿Y? ¿Quedó bien? ¿Te gustó? Sí ¿Quedaron iguales o no? Quedaron iguales ¿Vamos Tey ahora? ¿Qué? Se va Se va O que sea Que se lo haga bien de verdad Ah, sí Si 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 Ponele uno al tipo que no se le borre más Claro Uno permanente Una de las siempre Ahora le vamos a pasar con una fibra de brazo ¿Qué brazo? Dej que vaya yo Si vos no se baña nunca él así que no se baña No, no tenés como vos ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todas las noches No, no Todas las noches festivas Los domingos nada más No, ven y de los lleva No, ven y ya se va Quiero lo mas Te vas a arcar sin quieto ¿Lelie?, todas las noches castivas Ah, todos los, algo que no le porqué Le podemos pasare ahora una fibra negra Vos ya lo queriste a tu árbol Yo ya lo quiero a tu árbol Mirá que lindo le queda aquí Mirá que lindo le queda Que bueno que quedo Ahora tenemos que pegar otro tatuaje más de mamá El que no está es naranja con Teo y mi mamá es blanco Hay que tomar un poquito más de sol No, no, a tres ¿No? Bueno quedo bien ahí graba Así que le quede ser a la gente Querés darle like o si quieren que quede La tuga Así que bueno amigos, gracias por haber visto el video No olvien de suscribirse Nos vemos la próxima, nos vemos mucho ¡Gracias!